¿Qué va a hacer que nos traigas esas enchiladitas que nos acabas de presumir? Y bueno, pues ya en el transcurso de los próximos minutos seguramente estarán sonando las mañanitas al Santo Cristo de la Capilla. Si usted tiene la oportunidad de acudir, hágalo siempre siguiendo los protocolos. Acuérdese que todavía estamos atravesando por una pandemia y si no, pues también a través de las redes sociales. En estos momentos usted puede ver esta transmisión del Santo Cristo. Son las 10 de la noche con 13 minutos, 22 grados Celsius. Del otro lado del estudio, Mauricio Galindo Arechiga de la Información Deportiva. Mauricio, muy buenas noches. Muchas gracias compañera. Y hoy en día en los deportes tenemos grandes noticias. Y es que por la mañana el gobernador Miguel Ángel Riquelme dio banderazo de salida para la edición 2022 del Rally Desert Coahuila 1000. Toda la información con mi compañero Gerardo Arancibián. Más de 450 pilotos de diversas partes del país iniciaron su camino por las zonas desérticas del Estado con una edición más de la Coahuila 1000 Diesel Rally. Un evento que generará una derrama económica de más de 45 millones de pesos. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, se encargó de dar el banderazo de salida de esta magna competencia. Quien estuvo acompañado de José María Fraustro Siller, alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, entre otras autoridades. Esta es una de las carreras ya se hizo famosa por su seguridad, sobre todo por la participación de mucha gente que en apoyo de los pilotos a lo largo y ancho de Coahuila está muy atento a su paso y están muy solidarios en el recorrido, apoyando, dando comida y también generando algo de derrama económica en cada municipio. La Coahuila 1000 Diesel Rally recorrerá un total de 12 municipios, siendo Piedras Negras, Jiménez, Zaragoza, Musquiz, San Buenaventura, Ocampo, Cuatro Ciénegas, Francisco y Madero, San Pedro de las Colonias, Matamoros, Viesca y Torreón, las escalas que comprende el trayecto. En total serán 15 categorías las que conforman esta carrera, tanto en la modalidad competencia como en la modalidad turismo. Se repartirá una bolsa aproximada de un millón de pesos a los primeros lugares, consolidándose como uno de los rallies más importantes del país. Los competidores que partieron desde Piedras Negras y Saltillo arribarán este sábado al municipio de Cuatro Ciénegas para concluir este domingo 7 de agosto en el Centro de Convenciones de Torreón. Con imágenes de Miguel Osorio, informo para Telezócalo Deportes, Gerardo Arancibia.